Música Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Tantas cosas lindas en el mundo entero Tanto mar y cielo, tanto sol y brisa Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Tanto sentimiento, nadie me lo quita Hay en tu silencio dos palabras que me hechizan Música Hay en tu silencio dos palabras que me hechizan Óyeme, cuando vas a ir al mundo de melodías que te prometí Fíjate, tengo tanto amor que no aguanto ya la herida de mi corazón Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Música Vuelve a decir, a decir te quiero Vuelve a decir, a decir te quiero Te lo dice Anaís Miranda A su alegría Música 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 Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Tantas flores bonitas en nuestro sendero Tanto mar y cielo, tanto sol y brisa Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Tanto sentimiento, nadie me lo quita Hay en tu silencio dos palabras que me hechizan Música Hay en tu silencio dos palabras que me hechizan Música Óyeme, cuando vas a ir al mundo de melodías que te prometí Fíjate, tengo tanto amor que no aguanto ya la herida de mi corazón Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Vuelve a decir te quiero Vuelve con una sonrisa Vuelve a decir, a decir te quiero Música Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Vuelve Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa Vuelve a decir te quiero y con una sonrisa